El secretario del Ministerio de Justicia, Manuel Francisco Soto Gamboa, tiene registrados tres vehículos a su nombre. Dos de ellos son utilizados de forma exclusiva por la familia de Carlos Eresi Chicoma, hermano del saliente ministro de Justicia, Salvador Eresi. Según pudo comprobar durante tres semanas, la unidad de investigación de El Comercio. Se trata de dos camionetas, una Toyota Land Cruiser negra de placa C1C421 y una Mitsubishi blanca de placa F2Y774. Lunes 18 de junio, 8 y 16 de la mañana, la esposa de Carlos Eresi, Erika Martín de Rossi Bindels, sale de su vivienda en San Isidro, sube a la Land Cruiser negra y se va en dirección a un gimnasio en Miraflores. Miércoles 20 de junio, 6 y 45 de la mañana, el chofer llega para su jornada diaria. Por una razón desconocida, saca gasolina del otro vehículo. Erika Martín de Rossi sale al gimnasio como a día. Soto Gamboa fue mencionado en uno de los audios que implican a jueces, fiscales e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Ya me comprometí con el secretario general del Ministerio de Justicia. Ya, huevo, ya me va a estar el ministro de Justicia ahí. No, hermano, no le puedo dejar porque estoy viendo un tema para mi mujer que trabaja. El secretario del Ministerio de Justicia ha permanecido en su cargo de confianza. Incluso Eresi, tras dejar el puesto por haber estado implicado en uno de los audios, le entregó a Soto Gamboa facultades extras para que siga despachando. Martes 3 de julio del 2018, se ve a la camioneta blanca de Soto Gamboa, a Carlos Eresi tras un viaje a Rusia y al chofer, quien llevará a los hijos de la familia Eresi al colegio. El lunes 25 de junio del 2018, el comercio captó al mismo Mitsubishi Blanco, ingresando a las inmediaciones de la empresa de servicio de limpieza municipal pública del Callao, Slim Callao. Esta entidad contrató por más de 7 millones de soles a la firma Pleru EIRL, que pertenece a Walter Plenge Mujica, primo de los Eresi, y cuya empresa vendió las camionetas al exsecretario Soto Gamboa. Manuel Soto Gamboa señaló al comercio que por larga amistad y porque se traslada en vehículo oficial, decidió ceder sus autos a Carlos Eresi. Carlos Eresi, por su parte, explicó que solo se trataba de un préstamo temporal. El parlamentario Salvador Eresi no respondió a nuestras llamadas.